muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal vamos a seguir con The Adloop vamos a vamos a vista de visionario tío tenemos que hacer las pistas bloque de nexo ese estaría bien vamos a hacer aquí una pista silencio de radio vamos a ver la pista tío venga vamos al lío el arsenal lo tenemos ya preparado no? si vale venga vamos vamos a no hay que matar a los compañeros no hay que matar a los hippies estos hay que hay que desbloquear las pistas para seguir avanzando la historia principalmente que yo pensaba que tenía que matarlos de alguna manera y tal pero no hay que ir a por las a por la información no lo llamaría así de raro pero me resulta familiar es como un subidón y por qué tenía tantas ganas de huir yo juriría que ya había estado ahí yo juraría que ya había estado aquí qué número había que poner aquí 4 5 6 vale y ahora no hay corriente no hay corriente necesito más potencia oh qué complicado esto tío vale hay que mejorar aquí abajo tiene que haber gente no? está claro claro tío estoy a tope de munición lol qué buenísima ha sido eso tío no esperaba eso eh vale vamos a ir a tiro hecho vamos a ver necesito corriente aquí que espero que no se haya descargado ¿no? o es que what? se ha roto no me jodas soy tonto tío no estoy bien soy tonto tío porque me encuentro muy bien ¿dónde está la batería? ¿dónde está la batería? Vale, vamos a reventar aquí. Pero, ¿por qué no lo lanzo, tío? ¿Por qué no lo lanzo, hermano? What the fuck? ¿Por qué cojones no lanzo al enemigo, tío? ¿Qué mierda es esa? Vaya mierda de poder, tío. Vaya porquería de poder. Es que todos necesitan baterías, tío. ¿Y dónde están las baterías, tío? Vale. Esta parte, tío, me rayó en el vídeo anterior y ahora me sigue pasando igual, tío. Me sigue pasando igual porque no veo dónde puede haber batería, tío. Y me parece que hay que ir muy lejos para conseguir una batería. Y eso no me gusta, tío. Es que no hay... Aquí, hombre, tío. Vale, aquí arriba hay una solo. Es que solo nos va a servir una, ya verás. No llega. Hay que activarlo. ¿Esto qué es? ¡Hala, ala! Vale, 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 vale. Bueno, pues nada, va a haber que dar unos pocos de viajes, tío. No me gusta esto de tener que dar varios paseos, pero nada. Tengo que dar varios paseos y... Y vamos a intentar terminar esta misión ya, tío. Lo que pasa es que aquí habrá gente ahora, ¿no? Vale, limpieza. Y aquí los dos últimos. Lo mato hoy o mañana? Me queda uno. Vale. Lo raro es que no puedo llevar dos, tío. Lo ideal sería que pudiera llevar dos. Voy a cargar esta ya. Y ahora venga por la siguiente, tío. Pero ¿por qué no me da...? ¿Por qué? Fucking... Vale, este está... En marcha, ¿no? O se ha apagado, tío. Creo que se apaga, tío. ¿Va por tiempo? Sí, va por tiempo, tío. Voy a ir intentando probar cosas. Eh, ¿aquí había algo? Es que no sé, tío, si es ahí arriba donde hay que ir. No, no puede ser por aquí, tío. Por aquí no puede ser, ¿no? ¿Por qué me llegan mensajes de... A saber dónde o cuándo? Esta la tengo ya. Voy a intentar abrir... ...diferentes zonas, tío. Porque creo... Que ahí está el truco. El truco está en... Sí. Va a estar en intentar... ...hacer otra región. No esta apertura, que ya la hice. Sino en las otras fuentes. La primera vez me pasó igual. Todos aquí me salieron... What the fuck? Vale, creo que ya está el más o menos limpio. Cada vez que vas aquí siempre vienen 2.000 millones de compañeros. Aquí hay vida. Voy a intentar abrir... ...otra zona, tío. Porque... Creo que ese es el fallo, tío. Creo que el fallo es... ...que no le doy a la pestaña adecuada, tío. Que puede ser tranquilamente por aquí. What the fuck? Hijo de puta. Eh... ¿Hola? Me va a matar, tío. Voy a morir. Voy a morir, tío. Voy a morir. Vale, yo creo que sí. Vamos a... El agua es corrosiva. ¡No, tío! Fucking shit. Fucking shit. Fucking shit. Estoy en la mierda. Estoy en la mierda, tío. Es complicado esta zona, ¿eh? Hostia, es verdad que las armas se me han quedado y todo, tío. Vale, aquí sí es. Estoy muerto. Estoy muertísimo, tío. ¿Esto qué es? Que ponen aquí baterías incluidas. No sé qué historia. Ponen aquí baterías incluidas y es mentira, tío. No hay nada dentro. No lo entiendo, tío. Puede que allá arriba sí. Vale. No sé dónde hay baterías, tío. No entiendo nada, tío. Lo he roto y por eso no funciona. No lo sé. No lo sé. Voy a probarlo, tío, aquí. ¿Ya funciona este? Vale, venga. Voy para arriba. Ah, vale. Y aquí hay un... Aquí hay un... Vale, aquí sí hay un de esto de las baterías. Para que me dé tiempo a hacerlo. Vale. Ya, ya creo que sé hacerlo bien, ¿eh? Ya creo que sí. No sé cuál le tengo que dar, tío. Vale. Ahora sí. Tengo que irse. Tengo que irse. Vale. Vale, primera parte de por aquí. La mañana hecha. Let's go. Mañana completada. Aunque me ha costado cogerle ahí un poco también el rollo. Pero mañana completada. Y curioso, tío, ¿eh? Porque hemos estado ahí a punto de liarla, ¿eh? Vale. Debería buscar otra contraseña para el puesto de Akar. Perfecto. Venga, seguimos. Bueno, pues, primera mañana ya. Ahora tenemos que registrar el puesto de Soba. Fia cuenta con un instable. Vale, puedo matar a los dos. Puedo hacer las dos cosas. Voy a intentarlo. Que yo creo que a Fia todavía no la he matado. En todo lo que va de juego. Y me hago ya con su habilidad. Y me la dejo hecha. Primero la información, que es lo más relevante para el juego. Buah, me encantan estas ejecuciones, tío. Vale. Fuera. Vale. Pof, 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 pof. Voy a remontar aquí. Tiene que ser por aquí detrás, ¿no? Sí, por aquí detrás. Vale. Una zona nueva que no habíamos descubierto todavía. Joder, tío. Se te va la fucking olla, hermano. Y yo, tío. Puta madre. Esto está... Está arriba de gente, tío. Necesito vida, tío. Vale. Puesto de transmisión. Tiene que ser por aquí detrás o algo, ¿no? Uf. Vale, es ahí. Tengo que liarla, tío. Tengo poca vida, pero tengo que liarla, tío. ¿Hay gente detrás? ¿Van a venir dos? No, no van a venir apenas. Voy a seguir con los de aquí abajo. ¿Hay gente aquí? ¡No, tío! Ah, estoy muerto, tío. Estoy muerto ahora mismo. Oh, aquí hay vida. Voy a intentar matar a Juliana rápido. Si no... Rápido, 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 rápido. No me importa cargar. Vale. Veo esta Juliana, tío. La he escuchado ya. La he escuchado, tío. Está muy cerca ya, ¿eh? No sé si desaparece o qué. Cuando hago mucho ruido. Ya me he dado cuenta que cuando hago mucho ruido es cuando aparece Juliana, tío. Se habrá pirado, ¿no? No, no se ha pirado, tío. ¿Va a venir Juliana otra vez o no? Bueno, esto está abierto, vale. Perfecto. Aquí va a haber peña ya. Puesto de soba. Aquí hay que buscar información como un animal. Información confidencial. La tuya es pintaza. Una contraseña. Laila, Blake. Laila, Blake. Juliana, Blake. No. No me jodas. Joder. Hola, Salinsky. Soy Laila. He decidido dejarte esto y abrirme. Así me ahorraré. Oye. Oye. Con los tempanos de hielo, las interferencias de navegación y la falta de apoyo logístico. No tuvimos más demanda. Por mucho que tenemos fuertes, estar lleno campeón rompe hielos. Tú. El partido es el presidente. No, tío. Vale. Necesito vida, tío. Necesito vida, tío. He pirado aquí ya. Ahí arriba he visto... Sí, claro. Ahí arriba había vida. Vale. Voy a curarme y voy a intentar ir a por... Juliana ya me la he comido con patatas. Creo que le he robado ya lo del éter. Y ahora voy a intentar matar a la otra. Vale. Estaba allá abajo. No me jodas, tío. Bueno, por lo menos he recuperado la vida. Que eso también es lo más importante. Vale. Muy bien. Muérete. Vale. La torreta a las coleguitas. Y ahora voy a por la fía. Voy a intentar reventarla. ¿Qué cosas? Creo que no. Vale. Esto fuera también. Por aquí hay mucha gente. Vale. Vida un poquito, aunque sea... Que en un tiro nos pueden reventar. Vale. Está allí dentro. Vale. Estoy a la mierda. La podría haber matado, tío. Pero no ha podido ir. Va, 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 va. Tengo que pirarme, tío. What the fuck? Necesito munición. Necesito de todo, tío. Me van a matar, sí o sí. ¿Riesgo de implosión? ¿Qué es, tío? ¿Qué va a explotar? No tengo nada, tío. No tengo nada, tío. No te escantas. No te escantas. Perdida de masa. 50% He oído esta parte, ¿eh? Hijo de puta. No, no vienes por ningún lado ya. Vale. Estoy reventando, tía. Pero si estoy reventándola, loco. ¿Qué pasa? Estoy reventándola, hermano. Esto va a explotar ya. El relojado de Fiarra arrasó a Friggy Rock. ¿Y estabas? Tú estabas por la zona. ¿Este loop? ¿Lo he perdido? No, cuenta, ¿no? Sí cuenta como tal, ¿no? Como información, ¿no? En este caso, ¿no? Creo que la información sí cuenta como tal. Lista, deriva de energía. Otra vez tenemos que derivar energía, tío. Vuelve al taller de otro por la mañana. Venga, vamos a hacer este bucle también ahora. Que el taller de otro es una tontería. Volvemos en un segundo. Y vamos a dejarlo por aquí. Vamos a hacer este bucle rápido. Bastante rápido. Vale. Que no nos tiene que quedar ya mucho, ¿eh? No nos tiene que quedar nada, nada, nada. Julián es hija de Colu. What the hell? Tengo tantísimas preguntas. Madre mía. Ah, mira, aquí hay que abrir la otra palanca. No me muestro. Mira, pues ya ha llegado. Y sí. Vale, lo que habrá que hacer es... Lo que habrá que hacer es reventar los fuegos artificiales para que mueran todos. Imagino. ¿Qué hay que hacer ahora aquí, tío? En los fuegos artificiales. ¿Qué hay que hacer ahora aquí, tío? Sin ella no habrá accidente. ¿Qué quieres que haga, tío? Salida rápida, vale. La fuente de alimentación conectada a la máquina de los fuegos artificiales se sobrecargan. Y prenden fuego al taller. Sin ellas no habrá accidente. ¿Qué quieres que haga, tío? No sé qué quieres que haga, tío. Voy a ir a... Voy a armarlo, hija puta. Ven para acá. Voy a hacer una cosa, tío. Voy a intentar seguir... Vale. Vale. Sí, tengo razón. Tengo razón. Tengo que ir a por la máquina. Tengo que ir a por las diferentes máquinas. Vale, 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 vale. ¿Cuántas son? ¿Hay alguna por aquí detrás? Sí, ¿no? Sí. Sí. Vale. Es que no explica bien la misión, tío, que hay que hacer. Vale. Queda el último, ¿no? Sí. Vale. Vale. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a explotar, tío. Voy a explotar, creo, tío. Es que esta zona, tío, es rara a la vez que complicada, tío. Voy a pirarme un poco de aquí. Pero que no se pueda marcar ahí. Vale. ¿Había una entrada por aquí o lo he soñado yo, tío? Hay una entrada por aquí. No, está bloqueada. Vale. Yo, 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 yo. Wow, wow, estoy muerto. Hostia, la shit. Hostia, la shit. Necesito munición. Bueno, necesito vida, necesito de todo, tío. Estoy muerto, tío. Vale. Aquí ha estado. Ahí está. Falta alguno más, tío. Ah, ¿no lo he ido? Sí, sí, lo he ido. Qué va, tío. Ahí la puerta, que te quedas. What the fuck? Qué locura, tío. Necesito vida, tío. Es que el problema... El problema es que necesito vida, no es otro. O hay un viaje de gente ahí arriba. Vale. Voy a hacer limpieza todo lo que pueda. Me revientan ahora, tío. Voy a cerrar las puertas. Vale. ¿Dónde está eso, tío? Y ahora me quedo sin munición, tío. Qué fallo, tío. Está rayando eso, tío. No puedo perder, tío, aquí. Está ahí. Ahora sí se me ilumina, tío. Pero antes no se me ha iluminado, no lo entiendo. Tengo que ir para allá a liarla, tío. Ya está. Hay que ir para allá, liarla allí. Punto, tío. No hay más remedio que ir para allá y liarla. Ya está. ¿What? Joder. Y encima casi me matáis solo, tío. Soy gilipollas. Soy gilipollas, tío. A ver. Necesito vida, tío. Necesito vida, tío. Vida y munición. Vale. Munición. Y listo. Vamos a intentarlo ahora. A ver si soy capaz de... ...acceder ahí arriba ahora, tío. Yo juraría que por aquí tiene que haber una entrada, tío. Está bloqueada, tío. ¿Dónde está eso, tío? ¿Dónde está eso, tío? Vamos a darnos vida, a ver si somos capaces de hacerlo ahora. Vamos a ir con un poquito de calma. Vale. Vale. ¡Ay, ay, ay! No, no, no. Vale. Voy a... Te matamos, dice. No, no me jodas ahora. Vale, ahora bien, ahora bien, ahora bajo menos bien. Que locura, chaval. Tengo que curarme, sí o sí. Vale, me curo. Buena curita. ¿Cómo? Ah, vale. Encuentra el código. ¿Qué código, tío? Vale, pues nada. Hay que irse. Let's go. Vale. Vale. Pues esta parte ya completa. Let's go. Venga. Nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado. Pero bien. Vamos a la tarde, creo. A ver si hay misiones a la tarde y a la noche. Si no hubiera misiones a la tarde y a la noche, pues nada. Dejamos el bucle aquí, listo. Vale. Encuentra el código. Venga, pues vamos a encontrar el código. Y así sí que sí. Yo creo ya que lo dejamos por aquí. Estamos a través del mismo sitio. ¿Sabías que eras mi hija cuando empezó esto? Pues claro, no saberlo me resulta muy raro. Sí, digo, no. Ah, se pensaba que iban a fumar. Vale, esto también está leído, ¿no? Vale. Carajo. Vale, tengo que ir a dónde. Tengo que ir a... Minicón de Otto. ¿Qué pasa? Creo que por aquí puedo. Vale. Plaza Dorshi. Ah, bueno, tengo que ir para allá de nuevo. Claro, tío. Es que al ser diferentes ubicaciones... Vaya escopetazo pegan, chaval. Vaya escopetazos pegan, compadre. Menudo borrio de día, dice. Ja, ja, ja. Hoy no hay gratificación, lo siento. Hoy no hay gratificación laboral. Vale, una muerte no me importa. Por día tengo muerte. Me refiero, por rango de día tengo muerte. Código. ¿Código dónde está? Aquí está. Oye, colega, aquí tienes el código 7730. Esta noche la cosa va a estar que arde. Let's go. Vale, pues... Hay que irse, ¿no? Sin salida. Esta noche ya directamente vamos a poder ir a... a los fuegos artificiales o no. Vale, ya nos podemos ir aquí. Vamos a la noche y lo dejamos por aquí. Está escabullido por los túneles, matando el tiempo. Entonces la Juliana es hija de Colt. Vale, con el tal, 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 puedo acceder a los fuegos artificiales. Entonces tendré que ir al hangar, ¿no? Esto era la zona del hangar, creo, ¿no? Efectivamente, vale. Pues vamos para acá, vamos a abrir el contenedor. Y en este bucle sí que lo dejamos por ahí. Vamos a ver. Vale, como yo esta zona me la conozco, voy a tiro hecho. Bueno, lo va a ser que ha cambiado la zona, la ubicación. Porque... Vale. Es aquí. El código este que no teníamos... El código nunca, mejor dicho. Vale, ¿y qué hago aquí? Atasca las compuertas. Cambia el cablado. Cambia el cablado de inición. ¿Vuelve tras reiniciar el bucle? Eh, ¿por qué, tío? ¿No le he hecho bien eso? No lo sé. No lo sé. Vámonos. Venga, esto lo he hecho también. Salimos, estás escabullido. Vale. No sé, tío, si es que he hecho eso mal o es que tengo que venir cuando pase el tiempo para matar a la gente. Fran no sabe muy bien cómo funcionan las solapas para la lluvia, así que no se dará cuenta si las estropeo con discreción. Ah, debería de haber saboteado las compuertas, tío. Soy tonto, tío. Debería de haber saboteado las compuertas, quizás, ¿no? Vale, noche. La balada de Fran. Adriel, controlo los niveles de gas de la hangar. No puedo. Ah, sucede por la mañana, perdón. Vale, vale. Aquí lo del plan, tío. Esto hay que ir con mucho sigilo y mucha calma. Voy a pasar al siguiente día. Voy a imbuir. No, perdón. Debería de haberlo bloqueado. Vale, pues nada. Pasamos al siguiente día. Y lo dejamos por aquí, gente. Lo dejamos por aquí. Vamos a ver qué se nos ofrece ahora, ¿eh? En el primer... En el... Al principio del bucle. Uh, bajada de FPS guapa importante. Y aquí tenemos ya esto. Vale. Así que nada, esto lo haremos ya en el próximo vídeo. Espero que os esté gustando. Espero que os esté sirviendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Adiós. No, 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 no. Gracias por ver el video.